Bien, para la agencia de noticias derfe, derfe.ar y para el sitio elmunicipal.com.ar. Vamos a charlar con el intendente de la localidad de Malabrigo, en el norte provincial, me refiero a Roberto Espontón, intendente Andrés Batistela, lo saluda, ¿cómo anda usted? Gracias por atendernos, ¿eh? Hola Andrés, muy buen día para vos y y toda la teleaudiencia, gracias por el contacto. Eh lo que nos convoca lamentablemente no es feliz y es el estado de de la ruta once, ¿no? Que desde acá nomás, va, atravesando toda la provincia de Santa Fe, se nota el deterioro de la ruta once y se agrava un poco eh llegando por aquellos lados. Roberto, sabemos que hubo una reunión importante que eh la sede fue justamente Malabrigo hace algunos días. Sí, la verdad que esto surge a raíz de un petitorio que hemos ingresado en la Defensoría del Pueblo hace casi un mes atrás. Con más de mil firmas de la comunidad, todas las instituciones, eh resolución del Consejo Municipal, ingresamos al Defensor del Pueblo y ahí se empezaron a generar algunas eh acciones, ustedes, los medios de comunicación, nos han dado una mano enorme para poder visibilizar esta problemática y el petitorio nuestro, si bien estaba enfocado entre la zona de Malabrigo Avera, que es la zona que tiene un deterioro mayor, eh en verdad se hizo una actividad como vos bien lo decías, aquí eh en la ciudad de Malabrigo, con el Defensor del Pueblo del Chaco y de Santa Fe, diputados y senadores de nuestra provincia, y y intendente y presidente comunales desde recreo a Florencia, realmente fue masivo eh la participación y el acompañamiento para este reclamo tan necesario porque es una ruta eh muy importante para nosotros, es la que nos atraviesa a nuestros pueblos, pero es la ruta de la producción, es la ruta del trabajo, es la ruta de la educación, porque son los docentes nuestros los que salen a trabajar a otras localidades vecinas, la ruta de nuestros policías que la necesitan para para ir también a a laburar en los lugares donde les corresponde, y el grado de deterioro y la alevosía de los pozos entre la zona de Malabrigo y Vera, es alarmante. Eh posterior a esto se ha hecho por parte de de una empresa o de Vialidad Nacional, unas pequeñas reparaciones tapadas de algunos baches, los más importantes, lo cual eh en la emergencia lo vemos como muy positivo y lo agradecemos a la gente de Vialidad. Ahora no es la solución de fondo, la solución es plantear la repavimentación. Eh estuve en contacto con varias oportunidades con el ministro de obras públicas, el Sandro Enrico, que está llevando adelante varias reuniones con Vialidad. La orden del señor gobernador de la provincia de ofrecer eh y poner a disposición eh la estructura de Vialidad Provincial o fondos para atender esta situación de emergencia, pero bueno eh están avanzando en eso, vimos esta esta situación de que en en la Cámara de Senadores de la Nación, el jefe de gabinete hizo el anuncio que se puso como prioridad, se puso dentro de la agenda de los primeros temas prioritarios a la reparación de la ruta once, así que creo que toda esta movilización, este este trabajo en equipo, en conjunto de todos, de todos, porque acá también no es una cuestión que tenga que ver con con lo político, esto es una necesidad de cuidar a los ciudadanos y quienes tenemos responsabilidad de conducir los destinos de nuestros pueblos, nos eligieron para que hagamos obras, para que prestemos servicios públicos, pero también para que cuidemos a nuestros vecinos, y una forma que entendimos que teníamos que hacer algo, era salir con mucha fuerza en este reclamo sumamente necesario. En este momento de parte del del gobierno nacional no hay ninguna devolución, Roberto? Está el anuncio de que se puso como prioridad y lo hizo en el Senado, jefe de gabinete. Eso no es. Yo ayer no no pude hablar con el defensor del pueblo, que tenemos contacto directo, ellos tenían ya la audiencia pactada con el defensor del Chaco y el defensor de Santa Fe, nosotros nos pusimos también a disposición si necesitábamos que acompañemos el petitorio como para marcarle la gravedad de lo que significa tener ese deterioro y la posibilidad latente de accidentes patales, de tránsito, que puede ocurrir, Dios no quiera, pero eso es lo que nos motivó a nosotros a poner como un punto principal en la agenda política del norte de la provincia de Santa Fe, porque creo que además todos coincidimos, este país va a salir adelante de la mano de la producción y del trabajo, de la industria, de la prestación de servicios. Ahora, desde Nación, vos puedes tomar una decisión, no hago obra pública, para lo que no puede nunca ser una opción es no mantener las obras públicas y las vías de comunicación que son sumamente necesarias para sacar la producción, a ir a trabajar, para cuidar, no a los vecinos de Malabrigo, sino a todos los ciudadanos que recorren estas frutas tan importantes que es la misma cosa. Claro, le preocupa, intendente, quizás este fanatismo ideológico que dice que el Estado es malo, porque lo ato con lo último que está diciendo, ¿no? Este fanatismo de decir el Estado, como se dijo alguna vez, es una organización criminal y en realidad también el Estado es esto. No, no, no coincido, digamos, creo que desde Nación se están tomando algunas decisiones muy positivas, lo que tiene que ver con el control del gasto, algo que, a ver, si usted revisa un poco en el interior del país y en la ciudad y en los pueblos, lo digo nosotros porque conozco, nosotros desde el día que asumimos, los ingresos son mayores a los regresos todos los meses, pero es algo que lo que usted hace en su casa, el vecino hace en la red, no somos todo lo mismo, esto también hay que hablarlo, digamos. Hay realidades muy distintas, es cierto que quizás hay ciudades que no se manejan con este esquema de que el superávit sea todos los meses. Ahora, nosotros mantuvimos desde que asumimos hasta ahora superávit fiscal todos los meses, pero nunca dejamos de hacer obra pública ni dejamos de prestar servicio de calidad, porque a ver, si yo cierro el municipio me va a dar superávit seguro, Andrés, esto no tengo ninguna duda, pero como Estado nosotros entendemos que tenemos que hacernos cargo de algunas cuestiones, la obra pública nunca la paramos, y ojo, la obra pública que hacemos a Malabrigo, algunas se han hecho con fondos de provincia, con fondos de nación, pero la mayoría la hacemos con fondos de los vecinos. Nosotros estamos haciendo la obra de iluminación más grande de la historia de la ciudad, llevándole a todos los puntos por contribución de mejora con el pago de los vecinos. Estamos llevando adelante, hicimos en los primeros cuatro años de gestión, 40 cuadras de pavimento, con el aporte de los vecinos. Tenemos un sistema donde el vecino va al corralón y compra los metros cúbicos de hormigón elaborado y la malla encima que le corresponde. Nosotros ponemos los profesionales, la mano de obra y todas las maquinarias. De esa manera, la mezcla y el trabajo articulado entre el público y el privado es posible avanzar en los pueblos. Claro, muy positivo. Además, estaba leyendo que se viene una nueva edición de la fiesta del Citrus ahí en Malabrigo, también otro orgullo local, me imagino. Sí, 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 estuvimos, la anunciamos estos días. Es una apuesta muy fuerte que hacemos nosotros porque a veces estas cosas quizás no todos las comprendan, pero para los pueblos del interior, para los que vivimos en el interior profundo de nuestro país, nuestras fiestas populares nos llegan al corazón y sentimos, la sentimos muy nuestra porque es el momento donde compartimos con los vecinos de nuestra ciudad, pero con los vecinos de todas las regiones y generamos un espectáculo que logramos traer artistas de primer nivel con una entrada. Nosotros siempre cobramos entrada, nunca hicimos un espectáculo sin cobrar entrada porque sería imposible por parte del municipio. Invertimos, sí, por supuesto que invertimos, pero lo hacemos junto con los vecinos porque entendemos esa función del Estado. En la obra pública el vecino es protagonista, porque es el que pone la plata, digamos, y nosotros tenemos que ser serios y responsables de administrarla de la mejor manera. La fiesta para nosotros es central y te cuento un detalle de que también estamos muy ilusionados en el día de ayer, me confirma la Secretaría de Turismo que el 5 de junio a las 11 de la mañana vamos a estar en Agroactiva presentándole a la provincia, la fiesta provincial del sitio y la ciudad de Maravilla. Así que para nosotros es muy importante porque es una muestra tremenda de la producción y del trabajo que vamos a poder mostrar quiénes somos, vamos a poder promocionar nuestra fiesta en un espacio que el gobierno provincial tomó la decisión de tenerlo a los efectos de promocionar no sólo esta fiesta, sino todas las fiestas de la provincia. Claro. Va a ser, ¿qué día exactamente la fiesta? Catorce, quince y dieciséis de junio. Tres días. Catorce es la inauguración con una expo comercial, artesanal y de servicio que tenemos durante todo el fin de semana. El viernes ya comenzamos con baile popular con las tres bandas locales. El primer día siempre es la entrada libre y gratuita para que todos los vecinos puedan ir a recorrer y luego cobramos diez mil pesos en la entrada anticipada para vivir los dos días de espectáculo con grupos locales el día sábado y este año tenemos el tributo a la cumbia santa fecina y vamos a tener a Azul Saita, Marcos Castelló y Grupo Caniche y el cierre con los legendarios de los lirios poniendo ahí toda la cumbia de santa fe el día sábado y el día domingo también una cartelera muy interesante desde Chaco viene el folclore de Huella Chaqueña, el mundo de Entre Ríos con rock nacional, Daniela Mazaro con chamamé de la zona de videocampo y los dos números centrales que son el Paz Martínez y Rodrigo Tapari para cerrarla. Buenísimo, quiero cerrar volviendo ahora que ya pasamos por la parte más alegre si se quiere intendente, volviendo al tema preocupante de la de la ruta once y la última pregunta en este aspecto es qué pasa ahora porque esto se cobra vidas todas las semanas. Tenemos que seguir teniéndolo en agenda el tema, seguir gestionando, ayer estuve comunicación con el diputado Carpín que también está impulsando y trabajando mucho en el tema de los reclamos de la ruta once con senadores de la nación también, así que vamos a seguir poniendo a disposición para que el tema llegue a donde tiene que llegar y tengamos la solución definitiva que hoy por hoy, yo lo decía días pasados, lamentablemente año dos mil veinticuatro deberíamos estar discutiendo si es autovía o es autopista y estamos trabajando gestionando para que nos tapen los huecos para que no nos matemos la ruta. Realmente en un país como la Argentina debemos mirar hacia adelante, tenemos que proyectar cosas más importantes, lamentablemente la urgencia nos hace discutir que vengan a taparnos los pozos, pero la salida tiene que ir por el otro lado. Intendente, muchísimas gracias por su tiempo y espero que sigamos charlando pronto. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta la próxima. Chau, chau.